Son el tren que recorre por la mañanita que sale pitando y se va volando Saludos para el Choforos al Oriente de parte de su carnalito El Bola Chovy, el Diego, la gente de la colonia Tránsito El señor Alvin, acompañado del señor Capu, le mandamos con él un saludo ¿Dónde están Chovy y el Diego? Ahí está, elegantes papá, elegantes padrinos La gente de la colonia Tránsito Y de este lado tenemos a Dani Daniel Ya llegó la esposa del Pocalu, la señora Monse Nada menos hoy viene a ver cómo baila su hija, su hijastra Cómo baila los 15 años, qué linda familia, qué linda familia me cae de madre Saludos para Brenda, Mónica, la güera Andreita, Andreita, que vuelve con sonido sonorámico Para Crispín que está solo como perrito Un saludo a los malqueridos de Santa Juría Un saludo nada menos para Kevin Aguilar, para Luis Alvin, Richard y la banda del 23 reciba cordialmente un saludo Nada menos Ali, Eli, Omar y la familia Ponce, Raúl López de corazón Miguelón y mi primo Cristian Nada menos el fabuloso Pris al cero Raúl López de corazón reciba cordialmente un saludo Enhorabuena, bienvenidos a este espacio de la música de los barrios en México Señoras y señores Otro saludo con mucho cariño, nada menos Hoy le damos la bienvenida a la banda del hoyo de Gricho, Chubueto, Chucho, Orijón, Roberto, El Gordo, El Cura, El Pelón y El Rula de la Colonia Pensil Bienvenidos a este bonito baile, Sonido Sonorámico te saluda con mucho cariño La cumbia, la cumbia va a empezar Voy a dejarlos con una melodía para darles la bienvenida al bombón asesino Un cordial saludo para el bombón asesino Oscar de Tacubaya que ya llegó Reciba cordialmente un saludo Oscar de Tacubaya, ese pinche enano que eres Ah, perdón, es el bolso sonorámico Alex Tellez, la señora Sofía, mi sobrino Giovanni Un saludo para Yadira con todo el amor del mundo de parte de Juanito Próxima boda, Ave María La cumbia, la cumbia va a empezar Póngase a bailar La cumbia, la cumbia va a empezar Ahora le voy a dejar al público Una linda y hermosa cumbia de la mitad del mundo de Ecuador Escúchalo, bonito sonorámico, bonito ¡Para fecha de etapa! ¡Para fecha de etapa! ¡Vaya! Ahí va para Luis Esbola ¡Vamos! ¡Para su linda de Gavia, tránsito a San Camposango! ¡Como dice! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! La banda del azul Enseñe loca Calladitos Oiga que linda le trae Ay, conmigo este linda Soy hombre popular Tantando medio cuarto Se sigue en el vaivén Levanta los brazos Como para volar Y así la noche entera Tienes de tu mujer Tenga y tenga y ceriza Y buena pa' gozar Para Poncho de Puerto de Izagi Baila, bailalo Tito Chino Paloma de Argentina Venga Tampones, Raúl López, Tampones Tampones, 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 Tampones ¡Mira que huele esta vía esterita! ¡Mega Shuky! ¡No lo dicen! ¡Para Mari Fabi! ¡Epa! ¡Ay! ¡Viva esterita! ¡Soy hombre popa verdad! ¡Sigue de puta irri! ¡El grupo de sanción de la Michoacana! ¡Bócalos! ¡Bato de la con el fondo! ¡Una pensión de su pensión! ¡Galeo especial! ¡Bácale por ingresos económicos! La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma ¡Sigue! ¡Sigue! La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Alba para Chuka Jansen y Freddy Para la familia Guillén de Santa Bárbara Allá nos vemos el sábado mañana Con la familia Guillén ¡Ajá! ¡Échale! Ay, con mi hija esperita Soy un hombre pobre Diablita de las palmas Diablita de las palmas Mi hija está bonita Bonita, 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 asesino Bonita Tachirito Salto a medio cuarto Se sigue en el baile Se levanta los brazos Y así la noche entera Arroz Buena famosa Sabón 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 Ay, 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 ay Sabón Linda la música Oye Y en la rutina de la vida estamos ¿Cómo? Y en la rutina de la vida estamos Escucharando la música ¿Cómo? ¿Qué es ? ¿Qué es ? ¡Gracias!